Cuando creas que el día se termina, es porque recién empieza. Dale una vuelta. Transformá el cansancio en energía. Salí a buscarte a vos mismo, porque adentro no te vas a encontrar nunca. Tocá el suelo con las manos, porque tus pies ya no lo sienten. Corré muy rápido, porque durante el día te dijeron tortuga. Tomá asiento sin hundirte en el sillón, porque lo lindo es levantarse. Mirá para adelante con otros ojos, porque la respuesta está ahí. Dale una vuelta.